¿En dónde están tus sueños? ¿Dónde a mí no reír? ¿Jobar tu voz con tu joven? Y hoy no estás diciendo tan vacío Pues nunca más podremos intentar Tú y yo soñar con la felicidad Te has sido mi amiga Por ti voy a vivir lo que durás Jamás ya disfrutar Me dicen que estás mía Pero muerta sé que estás Qué cruel final Tu muerte me ha crecido Y otra vez me toca a mí llorar ¿Cuántas veces más podré yo soportar Los malos del destino Sin poderme revelar Nacer, morir Qué broma sin piedad Tu muerte me ha crecido Con vida Y las dos en soledad Con vida Lloy Eso Yo Yo Gracias.